gracias a todos para la playstation 1 etiqueta verde este juego de plataforma protagonizado por el marsupian creado por nautido un juego de plataforma muy bueno que está en buen estado en general probado y funcionando muy bien pero con el disco con algunas rayas en todo caso se probó y no se queda pegado ni nada un gran juego de irem skins game para la super nintendo un juego de golf hecho por la empresa irem es un juego de golf no tengo nada más que decir sobre eso un buen juego de golf bastante decente que está en muy buen estado sólo tiene rastros de daño por los costados de suciedad como se puede ver como de rastros de sticker y un poquitín amarillento acá pero está bien space invaders para la super nintendo un corte del juego de arcade de space invaders este juego de ir destruyendo a navecitas es un port a color pero tiene harta opciones de juego y creo que tiene un modo versus también es bastante curioso la verdad está en muy buen estado estético como se puede ver blaster master para la nintendo nes un brutal juego de plataforma de acción en que manejiste manejas como este tanque que puede ir saltando por el escenario y disparando además te puede bajar de la nada en algunas partes del escenario un juego muy divertido totalmente recomendado y que está en muy buen estado operation world para la nintendo nes es un shooter en rieles que fue un juego posteado de taito desde los arcades hacia la nintendo está en muy buen estado tiene un poco de desgaste en el cartucho pero está excelente digamos la tercera entrega de la franquicia jack para la playstation 2 estos juegos de plataforma acción medio shooter 3d desarrollados por nautido para esta consola lo único que sé es que en la portada del personaje está muy enojado está demasiado enojado no sé por qué pero está en muy buen estado completamente a color y el disco en muy buen estado los dos will of fortune para la nintendo nes dos chayas para esta consola que no sé muy bien son juegos muy gringos de hacer combinaciones de palabras y ruletas y de concursos de televisión básicamente están en buen estado bueno este está un poquito amarillento por los lados y éste tiene el label trasero dañado pero para completar colecciones están bien el yugioh world wide edition para la gameboy advance un juego de cartas de yugioh muy bueno yo diría que entre los mejorcitos que hay para esta consola está completamente en español tenemos esta edición que está completa en caja en muy buen estado mantiene su forma muy bien viene con folletos folletos le faltan las cartas solamente manual en muy buen estado el protector de la caja el de precauciones y el cartucho en muy mal estado la verdad podría estar un poquito mejor pero sigue estando completo the world and legend para la nintendo nes es un juego de culto muy desconocido pero que es muy interesante es como un híbrido entre un juego de acción shooter como una perspectiva tipo celda en el que tiene distintas habilidades y puede ir explorando a través de los escenarios tiene bastante exploración tipo metroid pero además tiene partes que son chute map de naves vertical un juego bastante curioso que está en muy buen estado un poco rayado por el frente como se ve pero nada más que eso aquí tenemos el brain age 1 y el brain age 2 estos juegos de inteligencia desarrollados por shigeru miyamoto por nintendo en el que tienes que hacer distintos desafíos para entrenar la inteligencia hacer sudoku hacer juegos de matemáticas hacer juegos de velocidad de transcribir juego muy divertidos la verdad está el primero que está completo no le falta el folleto de precauciones en muy buen estado y el segundo que también le falta el folleto de precauciones pero está con manual en buen estado esta es una colección para playstation 3 que trae distintos demos que no me acuerdo si venía con la playstation slim de lanzamiento pero viene con un demo del motor storm con demo del paint del star stardust hd y del wipeout hd como pueden ver está en buen estado un poco sucia la caja eso sí y con el disco muy buen estado el mario kart super circuit para la gameboy advance este juego de carreras de kart de mario que salió después del de super no el de 64 creo que salió antes sigue de 64 salió de antes y luego este creo un gran juego de carreras totalmente recomendado para la consola portátil original en muy buen estado shangai 2 dragon eye para la super nintendo este es un juego de mayón para esta consola mayón que es el juego clásico de ir poniendo fichas que son como el dominó pero con marcas extraño no lo conozco muy bien la verdad pero tenemos este cartucho que está en muy buen estado estético solo amarillento la parte trasera space invaders para la atari 2600 este juego de ir con navecitas de ir destruyendo a los marcianos que se van acercando a la tierra un clásico que en este caso tenemos esta edición de texto que tiene la carátula un poco desteñida le cuesta un poco verse pero está bastante bien el front mission para nintendo de es la primera entrega de esta franquicia que nació originalmente la playstation 1 pero fue porteado para nintendo de ese un juego de rol táctico o sea un juego por casillas de moverte por casillas atacar por casillas muy rpg futurista con mechas un juego que inició una franquicia muy popular muy de culto que en este caso está completo como se puede ver con su manual increíble este juego tiene un arte genial unas ilustraciones vean esas ilustraciones son preciosas con su folleto de instrucciones y el cartucho un juego muy escaso la verdad de battle of olympus para la nintendo nes un juego bastante extraño la verdad digamos que es como un clon del celda 2 de juego de plataforma acción que sacó muy distinto al primer celda pero va sacando mejoras al ir encontrando templos de los dioses entonces el juego va cambiando te van dando un escudo más adelante y al principio se lo puedes golpear un juego bastante curioso la verdad que como se puede ver viene en la caja un poquitito aplastada por un lado pero en bastante buen estado con su pluma beat dust cover cartucho en impecable estado la verdad y con su manual que están viendo ahora en las imágenes que te explican el uso de todos los objetos etcétera el mapa del juego bastante bonito la verdad un juego extraño namco museo volumen 1 para playstation 1 esta recopilación de juegos de namco que por ejemplo está el rally x el pole position los pacman los galaga los juegos clásicos de namco hay varias colecciones en playstation 1 y esta es la primera etiqueta verde está en muy buen estado nada que destacar el disco tiene algunas rayas pero está funcionando impecable este un manual de atari basic que voy a dar de regalo que me imagino que son los comandos básicos para programar en los ordenadores de atari si no me equivoco es tal como se ve que se va a ir de regalito wizard warriors para ese un juego de rol primera persona en el que tiene a cinco personajes y tienes que enfrentar distintas batallas de los creadores de wizardry y con un sistema de combate que no termino de entender muy bien porque no lo he visto en detalle lo importante es que funciona en windows moderno o sea pueden jugarlo en su pc llegar e instalarlo está en muy buen estado como se ve es pobre para pc yo creo que todos los que conocen este juego saben que es un juego muy extraño de muchos géneros podría decir que es como una simulación de vida un juego de estrategia un juego tipo dios es muchas cosas básicamente tienes que crear una criatura desde que nace hasta que va evolucionando la puedes personalizar es un juego muy extraño y muy curioso que funciona en windows moderno es llegar e instalar en el computador tiene un poco de desgaste la caja viene con su manual como se ve completamente a color y con el disco con hartas rayas pero se instala y funciona bien el tetris world para la gameboy advance este juego de tetris de ir rompecabezas una versión muy buena que salió para esta consola bastante bien valorada con su carátula original pero con otro diseño porque hay dos este juego se sacó con dos diseños no sé por qué la verdad está en muy buen estado adventure island 1 para la nintendo nest este side scrolling de plataforma un juego muy divertido en que tienes que manejar este personaje que es como un cavernícola que tiene que ir saltando esquivando rocas enemigos tirando hachas etcétera un juego totalmente recomendado la primera entrega en muy buen estado estético el star wars the empire strike back para la super nintendo este es un juego de plataforma acción de star wars muy difícil de la trilogía que salió en super nintendo no sé narrativamente en qué orden va pero lo reconozco como que el que parte con la escena de la nieve un juego bastante entretenido y como se ve está ensamblado en méxico por eso los laves son de mucha peor calidad pero aún así está bastante bien este un pack de dodas cover o protectores de polvo para cartuchos de super nintendo que se ponen cartucho acá y se protege que la placa no le entre polvo son completamente originales y tengo 25 packs de a 2 que voy a ir tirando de a poquitos así que ahí vamos a ir viendo tenemos este peluche de poli wheel de la línea treat keeper que sacó hasbro en el año 1999 que tiene estos bolsillos aquí dentro para guardar cositas en muy buen estado con su etiqueta todo muy bien y este peluche de jigglypuff de los años también 1999 de hasbro que está en muy buen estado no tiene ninguna línea específico sólo tiene la etiqueta cortada y unas mini manchitas por acá un peluche precioso también este es un pin de pluto original de disney obviamente en excelente estado estético como pueden estar viéndolo y original de mickey que es plateado no se alcanza a ver muy bien la forma pero en persona se ve súper bonito y es como mickey con una bolsa de palomitas y parado sobre palomitas de maíz original en buen estado este es un prendedor o collar de la dama del vagabundo sin la cadena eso sí pero que pueden ver que tiene estos preciosos colores está en excelente estado estético tiene forma de corazón este es un collar completamente original y nuevo en su blister de dumbo que están viendo acá que viene con su correa y guardada acá detrás está completamente sellado en su blister este es un llavero muy antiguo original de disney como pueden ver que es tiene forma de esta llave que tiene los personajes principales de disney acá al lado que se pueden ver y está prácticamente nueva muy bonita la verdad estas son tres cajitas protectoras grises con un logo dorado para guardar cartuchos de super nintendo como se pueden ver con desgaste estético la verdad pero cumplen su función de guardar los cartuchos se van a ir estas tres juntitas este es un set de puras cartas de yugio de primera edición de las cartas antiguas que la otra vez vendí hartas cartas pero aún me quedaron bastantes y algunas bastante caras como este secefir holo de primera edición y que se van a ir juntas como un lote citó voy a ir mostrándola acá lo voy a tirar muy barato el lote citó porque me interesa que se vaya todo junto este dragón escupe fuego holo también es caro bebe dragón esta viene doblada pero el resto está en muy buen estado este es un play set de barbie de los años 90 de la línea hawaii fan la jamón hay de wey no sé cómo se pronuncia la verdad vienen completos así y la caja está bastante alastano está en muy buen estado como se puede ver especialmente por los costados con que viene viene con la hamaca que viene con su cierre abajo no está en tan buen estado la hamaca y creo que le falta un amarre al otro lado pero igual se puede arreglar bastante fácil viene con su base con las palmeras están viendo acá con un coquito le falta uno de los cocos con los platos que son estos tres con mucha fruta que están viendo acá y eso si no me equivoco lo que le faltaría sería un coco el mono y las hojas y la mesa creo hay un par de vasos también si están los vasos eso esta es la maleta de los años 90 para guardar la ropita y las barbies en muy buen estado tiene un mínimo detalle que sería que está un poquito aplastada por este lado que se puede ver de hecho casi se ni se nota y tiene desgaste mínimo en general viene con su manilla arriba con la etiqueta un poco desgastada como se puede ver pero con la etiqueta se abre acá con este cierre y se ve que el interior está en muy buen estado como se ve con los cajoncitos y con esto les traigo este lotecito de stickers reciclados de distintas épocas estos watts de loncoleche que ven acá ambrosoli estos soproles estos watts que están viendo acá y además otros que estos muy clásicos que no me acuerdo de qué eran hay de huevo cartoon también estos de trencito más de huevo cartoon otro más holográfico todos están en variable estado ya que todos fueron reciclados de una agenda acá tenemos este view master de los modernos hecho por feature fries en el 2002 que son una edición que es mucho más colorida que se pone el disco por arriba y se ilumina por arriba en vez de iluminarse por el frente está en buen estado tiene un poco de tecla estético muy ligero funciona bien a veces mañosea al intentar se queda un poquito pegado en el medio cuando quieres pasar película así que tienes que hacer el movimiento complejo y volver algunas veces y el visor está bien no tiene tan buena imagen como los antiguos pero tiene una imagen bastante aceptable ideal para regalárselo al sobrino a un amigo pequeño o para colección set de tres películas de view master de la conexión animal of your national parks que es de animales en el parque realista tenemos la parte a y b y c está completa en buen estado pack de películas de view master de pensilvania de una zona de eeuu podemos ver que el sobre está un poco dañado en sí viene un poco deformado pero viene con su sobre interior y con las tres películas que están viendo acá en buen estado set de películas de view master de la serie de anime voltron un clásico muy antiguo y muy escaso que en este caso los discos se pusieron por lo menos el primer disco muy amarillento que es bastante común en este set no sabría decirles la razón pero está completamente sellado gracias por quedarse a ver el vídeo los invito a suscribirse al canal de youtube a estar atentos a las publicaciones que van a ver en facebook con toda la mercancía que se mostró en el vídeo y a estar también atento a las novedades exclusivas que tendrá instagram y precios exclusivos muchas gracias por todo nos estamos viendo